Música He sacado por la luna, ay, ay, ay Que los dos miramos juntos, ay, ay, ay Que he sacado por los nombres, ay, ay, ay Que los dos miramos juntos, ay, ay, ay Como caje, 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 ay, ay Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay 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 Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay He sacado por el libro, ay, ay, ay Que plantamos en el patio, ay, ay, ay Eras tú el que cantaba, ay, ay, ay Que le veras todos enamorados Cortelando tu plantillo Con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay Con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay Con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay Que he sacado con la azúcar, ay, ay, ay De la lomo cortesí, ay, ay, ay Y los cuatro que he marcado, ay, ay, ay Ya no quitan el camino Que he sacado con quererte Desde el abelito florecido El abelito florecido Yo ya no quitan el camino Yo ya no quitan el camino Un Small lento Yo ya no quitan el camino ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La misma luna! ¡En el patio! ¡En el patio! ¡En el blanco lirio! ¡Los dos nombres! ¡Los dos nombres en el muro! ¡Y tu rostro! 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 ¡En el camino! ¡Pero tú! ¡Pero tú! ¡Pero tú! ¡Pero tú! ¡Pero tú! ¡ aplomo y rato! Ya no arrullas, ya, ya, ya no arrullas Ya no arrullas, ya no arrullas Ya no arrullas, ya no arrullas En mí, oh Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias!